¿Cuál es el problema de algunos vecinos sobre drones que están vigilando casas supuestamente para robar? Sí, efectivamente, bueno, se nos ha reportado una zona, un drone, en el cual no hemos podido detectar. Vuelvo a lo mismo, tenemos un área de inteligencia, el área del estado de la policía estatal también tiene un área de inteligencia que está trabajando al respecto, pero bueno, pues todavía no podemos abundar en esta información. ¿Y en dónde fue? ¿Qué colonia fue? Mira, es en la colonia centro, la denuncia que tenemos, pero bueno, también hubo otra denuncia del lado de aquí de Indeco, y ahí era un jovencito que estaba con su drone, entonces tenemos que estar atendiendo este tipo de situaciones. Afortunadamente ahí era un jovencito vecino de una casa, el cual estaba probando este nuevo juego que le habían dado sus papás. No hemos podido ubicarlo, no hemos podido ubicar al propietario del drone, no hemos ubicado, en fin, en sí no hemos ubicado nosotros físicamente el drone, el vuelo. Nos han informado que están realizando determinados recorridos, pero bueno, pues ahora sí tenemos que ubicar la dinámica o trayectoria del vuelo para ubicar dónde aterriza. Como ustedes saben, estos aparatos suben y bajan en un punto determinado, ya están programados para esto, pero pues tendríamos ahora sí que seguir haciendo trabajo de inteligencia. ¿Cabe ahí la advertencia a los comités ciudadanos vecinales de seguridad para que estén alerta y bueno, reportar los drones que vean o sobrevolando dentro de las que, perdón, ahí en las casas, o sobrevolando las casas? Mira, nosotros estamos promoviendo la línea de atención municipal que es el 1-6509-33, estamos recibiendo afortunadamente varias llamadas de vecinos, los cuales nos están solicitando lo que son redes vecinales. Desafortunadamente, ahorita por la alerta roja no podemos todavía empezar a realizar lo que son las reuniones, pero estamos implementando lo que son los grupos de WhatsApp, que entre ellos se organizan, incluyen al número de la policía y bueno, nos están informando de lo que está sucediendo. Estamos aprendiendo a adecuarnos a esta normalidad que estamos viviendo hoy día y en ese sentido, bueno, pues haciendo frente a las necesidades. Gracias.